Y Subaru tiene, perdón, Motul, es marca oficial de Subaru aquí en México y en Europa. Y aquí, en nuestro área de Subaru Lifestyle, hemos recibido muchos requerimientos de este tipo de productos. Disculpe por tardanza, pero hoy vamos a avanzar y estar en venta fin de semana. Y aquí está la garantía extendida para proteger nuestro vehículo máximo hasta 8 años. Nuestra garantía original es 5 años, pero con esta garantía extendida puede, si se puede extender hasta 8 años. Y aquí están simuladores en pista de Suzuka y México, ¿no? Yo tengo que hacer prácticas hoy de la tarde para competir fin de semana. Y aquí están prácticas, gracias por cultura japonés, origami, etc. Y aquí, este es Yukata, vestido japonés para verano. Y no sé, puede hacer prueba o... Este es no, ok. Entonces, muchas gracias por participar en nuestro evento, varios proveedores, amigos y cultura japonés. Hoy vamos a lanzar este nuevo modelo, pero, nuevo modelo de auto, no, este, chicas. Este modelo es mi favorito. Mi equipo va a explicar más detalle, pero este auto, adrenalina con seguridad y espacio. Bueno, ustedes pueden imaginar, nuestro deportivo significa W-R-X, pero con espacio. Puede ver esta forma de vehículo. ¿Corre bien para convencer a su esposa? Sí, más fácil. Si no, siempre pelean con dos puertas, muy complicado para mujeres, o para convencer a su esposa, pero creo que con esta, más fácil. Por supuesto, nuestro Outback, por ahí mismo motor, 2.4 turbo, pero es esta también. Y más estable, porque base es igual que nuestro W-R-X. Y último, aquí hay 13 SUVs, Outback, Forester y Crossback. Esta es nueva versión de Conquit Offroad, con un poquito de autos de mandado, con lift-up, y RIM, de proveedor, se llama W-R-X, es famosa marca en Japón, de RIMES, y con YANDA, de GoFloat, de Yokohama. Y por favor, no solamente este modelo, también chequen esta Station, me vas a ver, sonos también. Bien, entonces, ahora mi equipo está listo para explicar este modelo, entonces, bienvenido, Jorge. Gracias, buenos días. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra primera edición de Sportfest. Mi nombre es Jorge Cruz, yo soy el especialista de producto, y bueno, vamos a estar dándole la bienvenida a nuestro nuevo AIM modelo de W-R-X. Tienen algunas características bastante interesantes, y sobre todo, pues, esta nueva versión. Muy bien, por favor, señor Rezoya, YANIN, Max Motzal, Mado Kassami, les voy a apoyar. Señores, me gustaría presentarles W-R-X Sport Wabon CBT. ¡Gracias! 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 Bueno, en términos generales, de entrada vamos a contar con tres versiones para año podero de 2025. La versión de entrada es Sedan, es la versión de WRX que va a llamar Hive 670, ¿ok? Con un costo de 819.900 pesos. Posterior, Sedan hace la versión TS-CBT con un costo de 919.900 pesos y la versión Sportwagon CBT con un costo de 899.900 pesos. Si bien es cierto, es un vehículo totalmente deportivo que ya no está peleado con la familia. Lo comentaba el señor Josueña, es un vehículo que tiene todas las características y sobre todo el espacio que buscamos al momento de viajar. Muy bien, entonces es algo bastante bueno, es una propuesta totalmente diferente a la que tenemos en el mercado. El motor tiene un motor 2.4 litros cargado de 271 caballos de fuerza y 258 libras de metro. Algo bastante interesante para esta versión es que específicamente viene con detalles STI, ¿ok? Tanto del interior como del exterior. Cuenta con dos puntas de escape en las cuales viene el logo STI. Los asientos son de cubo y en la parte de la cabecera viene la firma STI. Otros detalles que vamos a tener, STI van a ser en el volante de la firma y en el flosco. Al igual que la versión TS en su variante se da, ¿ok? Algo importante, el reclinamiento de los asientos. Para el caso de de manera 40, 20, 40. La diferencia de la versión TS que es 60, 40. Entonces, son las diferencias que nosotros podemos ver. Además, las distancias, por supuesto, y sobre todo también un punto importante que estamos hablando de una variante es por Wagon, tenemos la apertura de cajuela manuscrito. Entonces, son tecnologías que finalmente permiten que nosotros formamos tal y familiar. Y sobre todo, si nosotros somos amantes de las emociones fuertes, evidentemente, WRX en su versión Serán y en su versión Sport Wagon, nuestra pelea en absoluto, ¿ok? Algo importante que podemos ver en los costados. Para el caso de Sport Wagon, contamos con rines de 18 pulgadas en bitono. En el resto de las versiones, al igual, son 18 pulgadas, ¿ok? En la versión High, tenemos rines de 18, pero en negro metálico, y para la versión TS, como dice, en bitono, ¿ok? Los diseños en barrilla también cambian, y también lo importante es todas las características de la suspensión. Para el caso de la versión TS, Sedan X Sport Wagon, vamos a tener modos de manejo, en los cuales vamos a tener ajustes de performance, específicamente en la suspensión, la va a ser más rígida, más suave, evidentemente para cada uno de los viajes que podamos nosotros disfrutar, o en la pista, o en familia, y también la dirección, puede ser un poco más suave, o bien, puede ser un poco más rígida para nosotros poder ver dentro del proceso de la pista. ¿Qué tal? ¿Alguien tiene alguna duda? Hola, soy con nuestro vehículo. Jorge, quiero comentar una cosa. Aquí atrás dice TS. TS significa Tuned Bike STI. Entonces, este no para carrera de rally, pero para manejabilidad, como explico Jorge, está Tuned Bike STI como suspensión.